Se cumple un nuevo aniversario del hundimiento del crucero general Belgrano. El ministro de Defensa rindió homenaje a las víctimas. El acto a la memoria de los caídos se realizó en la plaza de armas del edificio Libertad. Autoridades de la cartera de defensa encabezaron el mismo junto a personal militar y familiares de los muertos en el crucero general Belgrano. Tanto y en cuanto el Reino Unido no se manifiesta sobre la abstinencia de transitar el Atlántico Sur con submarinos nucleares, no solo propulsados nuclearmente, sino portando almas nucleares, nosotros siempre tenemos la legítima y fundada sospecha de que utiliza este tipo de armamentos que están prohibidos por la comunidad internacional para transitar aguas del Atlántico Sur sin ningún tipo de razón o fundamento. Por ello es que nosotros vamos a seguir denunciando la militarización del Atlántico Sur y la utilización de este tipo de instrumentos bélicos. 30 años pasaron ya de aquel hecho que costó la vida a 323 tripulantes. La emoción es hoy 30 años, pero para nosotros es hoy. No ha pasado el tiempo, nos seguimos extrañando, pero también sabemos que es un héroe de la patria. Me imagino que hoy nuevamente la emoción vuelve a aflorar, ¿no? Sí, 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 esto es todo, es emocionante, aparte son 30 años, viste, ayer mi hermano cumpliría 50 años y yo me lo imaginaba viendo a mis otros hermanos que estaría lleno de canas o sería un viejo rezongón, qué sé yo, viste, pensás todas esas cosas. Gracias a todo el pueblo argentino que siempre lo recuerda con tanto cariño y respeto a todos los héroes, a todos. Gracias.